Ejerce enfermería en Estados Unidos con U.S. Nurses. Bueno, como ya saben, mi nombre es Alejandra Barreto. Yo soy egresada de la Universidad de La Sabana. Salí en 2018. Mi experiencia nunca ha sido clínica. Hice un año en experiencia de investigación y luego en experiencia administrativa. Trabajo en la Gobernación de Cundinamarca. Tengo una especialización en auditoría de salud. Nunca he hecho clínica, como lo dije. Es así, hacía grandes errores. Súper. Hay muchas personas o varias personas que antes de iniciar el proceso se asustan porque no son clínicos, son más bien auditores, administradores. ¿Cómo hiciste para romper con ese mito esa barrera? Yo creo que ese es el mayor susto que nos da a todos cuando nos dicen que prácticamente las preguntas son clínicas y uno entra a ver qué son clínicas. A mí me pareció que estuvo a mi favor no tener la experiencia clínica porque pasa que cuando yo estudiaba con personas que tenían experiencia clínica, se imaginaba haciendo las cosas y tenían. En cambio, yo no me las imaginaba, sino iba y lo estudiaba. Entonces, siento que estuvo a mi favor ir y buscar el proceso y tenerlo como más flexo en mi cabeza. ¿Por qué? Porque, digamos, nosotros, bueno, como enfermeros sabemos que en clínica vamos desarrollando y vamos adquiriendo como acciones muy técnicas y muy repetitivas. Y algunas de esas cosas simplemente pues no están bien y pensamos que está bien. Y al entrar y tú revisar y buscar como el motivo y leerlo, siento que no es algo que uno diga como, uy, güey, pucha, no tengo clínica, sino termina estando a favor de uno. Súper. Ahora, en cuanto al argumento, en cuanto a la clínica, mucha gente no lo hace, por eso, por eso, que son administrativos y dicen, oiga, no, es como que yo no me le miro por el agua, o sea, mira, súper por ese tema. Pero antes, antes de iniciar, digamos, en este proceso con todo este tema, ¿cómo conociste a, pues, digamos, a este programa de Ives Nurses y cómo hiciste para superar esa barrera? Casi siempre de invertir en algo que uno, pues, solo lo ve online inicialmente y, pues, confiar, ¿cómo superaste eso? A mí me recomendaron hablar contigo. Creo que lo hice hace mucho, sino que realmente me demoré reuniendo los papeles. Yo lo hice antes de pandemia y me recomendaron, pues, hablar contigo. Cuando hablé contigo, me diste mucha confianza y ya tomé la decisión y hice mi primer pago y adelante. Pues, igual, siempre viendo, pues, los resultados, en especial, pues, tu caso, tu caso positivo, pues, como lo que me, como lo que me animó en sí. Bueno, y iniciaste, ¿en qué mes y en qué año aprox iniciaste con el programa? Yo empecé como en abril del dos mil veinte. Dos mil veinte, abril. ¿Cuándo recibiste la aprobación académica? El veintitrés de junio del dos mil veintidós. Veintitrés de junio del dos mil veintidós. O sea, casi unos un año y medio, casi unos dos añitos después. Sí, no, pero yo envié los papeles en el dos mil, en noviembre, el diecinueve de noviembre del dos mil veintidós. Hace un año, más o menos, yo lo envié. Un añito, perfecto, muy bien. Y bueno, te llegó la aprobación académica y te hiciste, dijiste, bueno, ya estoy lista para presentarlo, vamos a presentarlo, o cómo fue ese tema. No, lo que pasa es que yo sentía que no me lo iban a aprobar, entonces yo nunca me tomé en serio estudiar, nunca estudié, nunca. Cuando ya me llegó la aprobación, yo dije, fue pucha, todo el tiempo que perdí. Y cuando dijeron, hay un examen en febrero, yo dije, fue pucha, literalmente perdí tiempo, en vez de haberme puesto a estudiar cuando debía haberlo hecho. Y ahí me llegó la aprobación y empecé a estudiar desde el siguiente día ya. Dije, no, me tengo que poner las pilas, tengo que sacar esto lo más pronto. Súper. En cuanto a métodos de estudio, primero, ¿cómo estudiaste? ¿Con qué recursos estudiaste inicialmente? Yo tengo un problema y es que me distraigo fácilmente. Entonces, yo sabía que a las clases así de grupo no podía entrarme porque pues entraba como 15 minutitos y estaba focus, pero luego ya estaba en otro planeta. Y claramente pues necesitaba a alguien que me guiara. En este caso fue Harold. Harold me dio tutorías aparte a mí, en el que pues el tipo literal tuvo que empezar a explicarme desde la célula. A mí me daba pues mucha pena porque realmente uno olvida muchas cosas y desde lo más pequeñito con Harold empecé a hacer como esas tutorías donde nos veíamos todos los días. Al menos una o dos horas estudiaba, él me daba temas, me ayudó a practicar algunas preguntas y el resto del día yo lo hacía. Yo estudié, al principio estudié con Uber, pero luego me dijeron que era mucho mejor Archer. Estudié con las plataformas que tú tenías de Archer. Le di por temas, es decir, yo no empecé por necesidades, sino por los temas grandes. Estudié primero niño, luego materno, luego estudié adulto, luego salud mental, fundamentas y management como último. Así. Y luego ya empecé a hacer CAT de todo revuelto. ¿Qué más usé? Usted, bueno, pues algunas veces cuando habían cosas que literalmente pues no entendía, me digo Sounders, pero no me leí en sí el libro porque tampoco me, pues no me veía en eso. Entonces lo que yo hacía es que tenía una clase con Harold, él me explicaba y yo confía y hacía un resumen con todo. Y luego con los Rational completaba mis resúmenes. Entonces tengo los resúmenes de tema por tema, es decir, adulto cardio, adulto respiratorio y así. Y al final hacía un resumen con los Rational de lo que iba estudiando, porque pues también son muy, de mucha ayuda esos Rational. Entonces siento que también, o sea, que los Rational me ayudaron bastante. Ok. Y en cuanto a las clases individuales, ¿cada cuánto, cada cuánto, bueno, se reunían en ese momento? Inicialmente nos reuníamos todos los días. Ok. Todos los días, porque lo que yo te digo, yo no tenía nada, yo no tenía conceptos de nada. Y pues mi inglés no es el peor, pero tampoco era el mejor, o sea, como para coger y leerte una de esas preguntas de Arthur, no lo era. Entonces siento como que con Harold, además de como haber estudiado esa parte como teórica, también como que me ayudó a desarrollar un poco ese pensamiento crítico que al final se necesitan para esas preguntas. Súper bien, súper bien. Y se reunían todos los días una obra específico, daban tema y tú te quedabas con esa idea y empezabas tú solita a trabajarlo. Gracias. Entonces yo... Dale, dale. Dime. Dale, dale. Sí. O sea, teníamos tema y yo entonces ya tenía tema para ir estudiando. Entonces hacía mi resumen y el resto del día entonces daba el resumen y luego preguntaba, desolvía ese tema. Pregunta, pregunta. Estudiaba los Rational y ya el otro día cambiaba de tema y así de manera rápida. Pues fue como también en tiempo récord porque el que estudié, digamos, de julio a como hasta la última segunda semana de noviembre, a mitad de la semana de noviembre. En unos cuatro meses te preparaste en bancos de preguntas. ¿Tocaste mucho Archer siempre? Archer, lo que te digo, cuando la tenías, yo cogí tu Archer y le di palo. Y al final, entonces lo que hice fue que compré por dos meses mi Archer, pero lo cogí solo para cárcel. Te voy a enviar mis resultados de cárcel. Mira, muy grande. Gracias, Alejandra. Y ya. Así, o sea, Archer, Archer, me senté en el examen, realmente yo sentía que hacía Archer, me parece muy parecido al formato. Y esos resultados de CAD, ¿tú los hacías sola, los hacías con alguien del equipo o cómo lo trabajabas? Yo hice con ADRI simulacros. Hice todos los simulacros, pero también cogía y hacía mis CAD y mi reading assessment, para, e iba anotando, e iba anotando. Y ahí me iba midiendo, hacía tres, cuatro diarios. Guau, mira, o sea, una persona que hace buena simulación, muy bien. Fue puchica, mire, 17, ese hecho. ¿De cuántas preguntas eran esos CAD? Los CAD de 75, nunca se me fueron a 145. Qué nivel, qué nivel, qué nivel. Así es que es, hay que, por la simulación. O sea, tú, tu enfoque fue simulación. Pregunta, pregunta, pregunta. Literal. Y creo que fue lo más efectivo para mí, porque cuando ya estaba sentada, ya yo dije, pues pucho, hay que aguantar mucho tiempo. Y yo decía, bueno, pues es como si estuviera haciendo dos TAP seguidos, al fin y al cabo. Muy bien. Entonces, bueno, llegó el tema, y dijiste, listo, ya me dio la aprobación académica, que es la que estábamos mirando hace poquito. No estudié, pues, en el momento, pero no importa, todavía estuvieron unos cuatro meses fuerte. Decidiste, pues, no estudiar en clases grupales, porque, pues, por método de estudio no te servía. Clases individuales, preferiblemente ese servicio lo vamos a tener para otro año. Vemos que a mucha gente le gusta mucho más, y le sirve mucho más estar uno a uno que en grupo. Es por lo que dijiste, ¿no? Que la gente, pues, uno vuela en la imaginación si no está en el estado. Entonces, pues, te llevo... No, y es buenísimo. Y es buenísimo porque, pues, digamos que tú te enfocas en tus debilidades, siento yo. Más personalizado. Entonces, decidiste agendarlo, ¿bien? Para octubre 22, ya tomaste la decisión. ¿Cuándo tomas la decisión de agendar el examen? ¿Cuántos, cuándo tienes cuántos simuladores? No, no, apenas me llegó el ATP, lo... ¿Ali? Sí. Me dijo, vas a programar, y yo, bueno, sí, programamos de una vez. O sea, yo lo programé de una vez, y yo dije, bueno, podríamos unos tres meses. Entonces, fue a mirar los piquetes para octubre y estaban carichinos. Entonces, lo moví más por los piquetes ahorita, noviembre. Lo agendaste para, bueno, lo moviste para noviembre hace poquito. Y eso fue pre. Ahora, intra. ¿Dónde lo presentaste? En Lakeland. En Lakeland. En Florida. Florida. ¿Cuántos días, ya estamos hablando de intra, cuántos días llegaste antes del examen? Yo llegué el 16. El 16. ¿Y el examen era? El 18. Descansé un día y al otro día me fui. El 16, un día de descanso. ¿Fuiste antes a la sede de Pearson como a mirarle qué se pasaba? Sí. Yo fui y presenté mi pasaporte porque tú me dijiste, pues, babe, miras por qué pronto no está bien. Y yo presenté mi pasaporte, miré y ahí chismé. Recé, leché, ahí la bendición al lugar y ya. Y yo, bueno, ya. Al otro día ya tenía el examen. ¿A qué horas fue el examen? A las 8 de la mañana. Llegué a las 6 y media de la mañana. ¿Qué pensabas antes del examen? O sea, ¿qué sentía tu mente? Decías, bueno, voy a enfrentar a esto. Estudié cuatro meses. Le he metido tanto tiempo, tanto recurso en lo médico de esto. ¿Cómo te motivaste? ¿Cómo hiciste tu mindset o tu configuración mental para antes del examen? Todo el mundo me decía, como, vaya convencida en que lo va a pasar. No piense nunca en cosas negativas. Pero si llega a perderlo, tampoco, pues, sea la pena. Entonces, yo fui y literal yo le decía, bueno, yo me voy a sentar acá y voy a pasar esto. Llevo sacrificando tiempo con mi familia. Llevo sacrificando, pues, muchas cosas. Y es justo por mí, porque sé que me lo he ganado, me he esforzado, me voy a sentar aquí y voy a demostrar que puedo. Todo el tiempo pensaba así, me voy a demostrar que puedo, me voy a demostrar que puedo. Te sentraste, te hicieron básicamente la, pues, la rigurosidad, el ajuste y te sentaste normal a presentar el examen. ¿Cómo abordaste las preguntas en total? O sea, ¿empezabas a tomar de a bloques o tomabas breaks o como lo hiciste en ese momento? Cuando entré y me senté, mi primera pregunta fue una sata. Y yo dije, me van a dar durísimo. No, muchos perros, me van a dar durísimo. Entonces, pero era una sata de seleccionar como los laboratorios que estaban bien. Entonces, ah, pero entonces cuando a uno le entregan la hojita, lo primero que yo hice fue anotar en esa hoja los laboratorios que más me costaban. Entonces, yo dije, voy a dejar acá anotar los laboratorios, cosas que les, que la ansiedad o el estrés no me vayan a jugar una mala pasada. Y se me olviden de una vez llegué y los anoté. Entonces, cuando primero laboratorios y yo, bueno, listo. A las 25 preguntas, yo me, yo me levanté, yo levanté la mano y pedí mi primer break. Y me dijeron, como todavía ustedes no tienen break, que esto le va a ir descontando tiempo. Yo, sí, no me importa, necesito mi break. Fui al baño, seguí tu consejo, me lavé la cara, me lavé las manos, me comí una barrita de energía y tomé agua. Me volví a sentar, hice otras 25 preguntas, volví a levantar las manos, salí de nuevo al baño igual, me comí como un chocolate, tal cual. La señora como, pero le estamos descontando tiempo. Ok, no hay problema. Y luego a las, como a las 85, otra vez lo hice. Y ya, de ahí, ahí ya seguí, porque ya, ya, ya no, tenía, sentía que tenía energía y no quería como, volver a seguir perdiendo como más tiempo. Me dieron que ya eran. ¿Cuántas preguntas hiciste en total? ¿Cuánto tiempo? 145. Uy, ¿por qué? ¿En cuánto tiempo? Empecé a las 8 y cuando salí eran las 11.08 minutos. Tres horas y ocho minutos en todas las preguntas. ¿Cuántos minutos te demorabas por pregunta? ¿Mirabas eso o no? Lo que saliera y da. Habían unas que eran, que yo sentía y yo decía, bah, yo lo creo que me estén preguntando. Habían unas que yo decía, oh, por Dios, en especial las ATAS, porque me salieron 50 ATAS. Y yo pensaba y decía, como, en los simuladores deben exagerar mucho cuando le ponen a uno 5 opciones para contestar. No, ahí habían 5 opciones. Y yo digo, sí. Entonces, en las ATAS eran las que más me demoraban. ¿Hubo en algún momento del examen, no sé, un pensamiento que decía, yo ya te quiero acabar con esto, quiero acabar con esto, no quiero saber nada más de esto? ¿Sí hubo ese pensamiento? Sí. Porque a las 70, yo sentía que todas las preguntas que me salían las entendía, que era mi mayor niña. Entonces, yo decía, cuando yo llegué me iba a preocupar más, porque si me sale una palabra desconocida, pues, de las que ya he hecho viejo, eso me preocupaba muchísimo. Y, como las entendía todas, y, pues, sentía que la mayoría de los temas, o sea, aunque habían unos que no, yo dije, como, nada, yo me voy para 75. Cuando me dieron 76, yo dije, pues, pucha, no, 145, se me va a ir más lejos. Y ya, como a la 85, yo decía, yo ya quiero acabar esto. Y dije, no, pues, me calmo. Y como en eso fue el que tomé el otro descanso, me levanté y nada, llenarse uno la cabeza, que, pues, tiene que aprovechar la oportunidad o si no, otra vez. Y como, no tanto es que sea otra vez, sino como frustración de no haberlo pasado, de no haberlo pasado, de haber tenido la oportunidad y haberse dejado afanar simplemente por el estrés, ¿no? Entonces, esa era mi motivación en ese momento. Buena pausa, esa pausa hay que hacerla sí o sí, porque si uno sigue así, pierde el examen. Entonces, buenísimo, buenísimo, bueno, ya llegaste a la 145, pum, cerraste, respondiste las que siguen ahí para la evaluación del examen o no, te fuiste. Me respondió, me tocó una de como que si la enfermedad celíaca, ¿qué era? Entonces, dije, ah, están súper fáciles los del próximo examen. Cuando me salen esos de historia clínica y así, dije, soy mamá, yo no quiero saber de esto, yo aquí. Entonces, dije, no, hice tres preguntitas y no más, me sentía muy cansado. La cabeza se le cansa a uno mucho. Bueno, si sirvió a hacer buena simulación toda la vez que miras esa cantidad de simulacos que hiciste de 75 días, bueno, y bueno, saliste y cuando saliste ya del edificio, ¿cuál fue tu sensación? Lloré, 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 porque yo sentía que lo había pasado. Porque lo que te digo, o sea, creo que habían preguntas en las que yo me sentía que estaba en Archer. Yo decía, esto es Archer, o sea, yo puedo, pero salir y como ese peso que yo, yo digo, ese peso que uno lleva de estudiar y llegar con todo eso. Uf, yo me descargué, lloré, lloré, yo dije, será que lo perdí, lo, nada, al ratito yo dije, bueno, o sea, estoy aquí, pocas personas llegan hasta este punto, me van a felicitar porque llegué hasta este punto, o sea, cuál sea el resultado. Y si es mal resultado, pues al fin y al cabo tengo que seguir, no me voy a dejar así. No voy a permitir que esto sea mi último esfuerzo. Y como ves esos dos días, 48 horas después del examen, para saber el resultado que hice. Ansiedad horrible, o sea, ya, todo el mundo era así como, ya puedes cantar, y yo, no, ya lo puedes cantar todavía. Y además que yo estaba acostumbrada a estar trasluchando o madrugando para estudiar, entonces es como cambiar totalmente como tu vida. Yo decía, y ahora, ¿qué voy a hacer si no estoy estudiando? Y ya había ni qué hacer. Horrible, la ansiedad horrible. Llegó el día, ya te salieron los resultados rápidos, y dijiste, bueno, vamos a mirarlos, le diste acá, hiciste el pago, y te salió esto de acá. ¿Cuál fue la sensación en ese momento? No, qué felicidad. Por fin, o sea, qué felicidad que el esfuerzo de uno me había recompensado de esa manera. Lloré mucho de felicidad. Muy bien, súper, súper, listo. En eso, a nivel general, ¿qué le dirías a alguien hoy en día, o como mensaje final, que está en el proceso, pues, tres personas? Una persona que todavía no ha empezado, o sea, digamos, dice, no, yo la verdad, ¿cómo que no? Estoy bien en Colombia, estoy tranquila, estoy tranquilo, o no estoy bien, pero tampoco quiero hacer nada acerca del proceso. ¿Qué le dirías a las personas que, pues, ven este proceso como algo que quieren hacer, pero que por ahora como que no toman la intención? ¿Qué le dirías a alguien? Pues, ¿qué más vale tarde que nunca? Y que, o sea, digamos, ¿qué pienso yo en cuanto a este proceso y en cuanto a la profesión? Que nuestra profesión es también vista en otros lugares, menos en nuestro país, que, pues, uno merece una buena recompensa. Y más cuando uno le da su fuerza física, su fuerza emocional, tantas cosas que uno entrega en su trabajo. Yo creo que, pues, todo eso merece una recompensa. Entonces, que para, digamos, a algunos amigos que tengo enfermeros, siempre les digo como es momento, pues, que también uno, que uno tenga como, que reciba lo que tanto ha sembrado, pues, con esta profesión. Y empezar siempre es difícil, pero, pero, y mantenerse es más difícil aún, pero cuando tú ves los resultados, yo creo que la mayor felicidad es como el orgullo que te das a ti mismo de poder hacerlo. Y es algo que, pues, está comprobadísimo, que lo hiciste tú solo, nadie más te ayudó a hacerlo. Es eso, es como, como, o sea, para mí, yo creo que lo más importante y el consejo más importante es la disciplina. Ponerte un horario, cumplirte, cumplirte a ti mismo en cuanto a los horarios, en cuanto a los temas. También descansar, saber descansar, pero no tomar ese descanso eterno, sino, sino darle. Yo decía, darla toda, darla toda, o sea, hasta el final. Bien, súper. Listo, Alejandra, Alejandra, muchas gracias por el tiempo, primero, por darte la tarea de compartirlos cómo estudiaste, cómo te sentiste. Eso es vital para la gente, es cosa que, pues, nosotros valoramos mucho, porque eso que tú estás haciendo hoy, vamos a ayudar a mucha más gente, ya sea a iniciar sus procesos, o a mantenerse en el proceso, porque hay mucha gente que inicia y se olvida. Entonces, pues, la idea es que se conecten otra vez con el programa. No, y si es posible, o sea, yo, yo, muchas veces yo decía como, no, yo no creo que vaya a poder, o sea, yo veía eso como un imposible, y si es posible. O sea, yo, y uno no necesita ser, pues, la persona más inteligente del mundo para, para pasarlo, o saber el mejor inglés del mundo, todo el inglés del mundo, perdóname, pero lo que uno necesita es disciplina. O sea, o sea, toda la disciplina que uno le pueda meter a esto, se ve recompensada. No necesitas más. ¿Tú eres bilingüe, oye? ¿Eres bilingüe? No. No. Y si no eres bilingüe, ¿cómo, cómo hiciste para empezar esto? Que mucha gente dice, no, yo no sé inglés, primero inglés, después de esto. No sé, tengo que hacer lo que hicimos. Hacerlo, o sea, nada más, nada, uno no va a sacar nada malo con empezar un proceso de esto. Sí, o sea, así ya estudiar te va regalando cosas que tú no sabías, y eso es gratificante, ¿sí? Entonces, tener eso, o cuando tú empezabas, cuando yo empezaba a estudiar las palabras, yo veía unas palabras que yo decía en mi vida, nada, irlas estudiando, estudiando, así fue. Y creo que mi inglés como técnico mejoró mucho, fue gracias a los simuladores, porque entonces yo lo repetía, si me quedaba mal lo repetía, la estudiaba, hasta que iba cogiendo palabras que no. Alejandra, muchísimas gracias por el espacio, chévere, bueno, ahí estamos, vamos a ver qué nos queda aquí para arriba en el proceso. Bueno.